Y le hago un llamado al señor presidente que destituya en este momento a Berumen, que lo corra, o que esté escondiendo. Le mandamos el día de ayer a la arquitecta Rosa Isela Zaragoza Chávez, que es la que maneja todos los programas federales, del recurso federal, le mandamos un citatorio para que viniera, para que nos venga a explicar dónde está el recurso federal. Pues hoy nos encontramos, pues que no llegó nadie, y es una verdadera pena. Aquí está lo que me manda a mí el ingeniero Rafael Berumen, diciendo que nosotros no tenemos la capacidad, ni la autoridad, de poder citar a nadie. Que si todo lo que queremos, lo queremos que sea con él, que no se equivoque, queremos saber dónde están los recursos, es todo. Y no mandaron a nadie. Entonces, se le pide al señor presidente que lo destituya. Gente así no cabe aquí, gente así no cabe aquí. O mi pregunta es, ¿qué esconderá? No hay ninguna disposición que prohíba, como regidores o como comisión del agua, citar a cualquier personaje que tenga que ver con ese tema. Y aplicando la máxima, que es un tema de interés, que es el agua, y es un tema de interés para esta comisión. Entonces, no estamos limitados para poder citar a alguna persona. Entonces, partiendo de ahí, es el extrañamiento de la respuesta por parte de esta persona, y hacer la observación de que ha habido varias situaciones de desconocimiento ante esta comisión. Sí pedirle a Capama y a cada uno de los titulares que tienen que tener esa apertura con la comisión, que es un tema laboral, es un tema de buscar el bien para Aguascalientes, no es un tema de persecución. Cada uno de mis compañeros, el presidente, una servidora, hemos estado enviando oficios, solicitando información, y no es más que nada para transparentar el uso de los recursos que ejercen ellos, y es un recurso que no es de ellos, que es de la ciudadanía. Entonces, nosotros como comisión tenemos la obligación de transparentarla, y ante eso hemos recibido siempre omisiones y siempre desconocimientos. Y a ver, así como en su momento solicitamos contundentemente que Veolia fuera auditada, también en este momento de transición, siempre a favor de la transparencia, creo que si se prevé que Capama se pueda extinguir, pues también requerirá que exista una auditoría para conocer cómo fue el ejercicio de ese Capama, ¿verdad? Y entonces, en la comisión de agua, con nuestros compañeros, el presidente de la comisión, Luis Salazar, la compañera Lolis Verdín, el síndico Hugo Aguilera, y todos, pues hemos estado también platicando estos temas.